Hello! Como ya os adelanté, uh que iluminado estoy Me voy a apartar un poco de la luz Aunque es que hoy no tengo muy buen fondo Porque tengo que recoger, pero bueno Me acerco para que solo veáis mi jepeto y ya está Como ya os adelanté la semana pasada Os iba a subir un vídeo a mitades de esta Porque ya se estaban acabando El siguiente heno que les había puesto Como ya sabéis en el vídeo anterior os hablé del heno De festuca de Masai Mara Y con él del DR Porque al fin y al cabo eran iguales Desperdiciaban igual y les gustaba por lo tanto Igual y hoy os vengo a hablar del heno De festuca con menta también De la marca propia de Masai Mara Y he de decir que Mal Pero dentro de lo malo que estamos teniendo Últimamente con los henos, bien No bien, porque como podéis estar viendo Aún y así tiraron Muchísimo heno, eso es de 3 días Siempre que os enseño como dejan la hena es de 3 días Porque es cada cuanto cambio yo la esquinera Entonces pues os podéis hacer una idea De a la semana lo que tiran y encima De un paquete de medio kilo, o sea que Se deben comer como la mitad Y eso, el de menta pues como habéis visto Se lo comen mejor Aunque no es el heno ni de coña No es el heno como digo yo siempre Ni de coña Pero bueno, si ahora mismo me hiciese estriar Entre los que he probado Me quedo de momento con el de menta Porque se lo comen mejor Y yo me imagino que tiene que ver con el olor Porque sí que es verdad Que ese heno olía O sea, si a mí el heno ya me gusta como huele Es que se olía Muchísimo mejor O sea, yo los guardo en un arcón de plástico Que de hecho lo tengo aquí Porque ahora les voy a poner heno Que les tengo que rellenar la hena Que ese es el que os hablaré Pues seguramente el domingo Porque es otro, no es el de menta Y eso, cuando abría el arcón Olía súper bien Encima era un olor súper agradable Porque no era como El fogonazo de menta Pero Olía muy bien Y la verdad es que yo me imagino Que será por eso Porque se debía impregnar de olor Todo el heno Entonces Eso Como digo siempre Porque es que de este heno digo siempre lo mismo Me parece un heno muy bueno No tiene apenas polvo Porque tiene súper poco Creo que del de manzana De los cuatro que me enviaron Es el que menos polvo tenía Os miráis el vídeo que tengo en Youtube Que ahí os lo explico en el momento Ahora mismo no me acuerdo Porque tiro de memoria Las hebras son verdes Son largas Son gruesecitas Aunque también hay alguna fina Alguna más plana Alguna menos Pero bueno, ya sabemos que Geno van a ser todas canónicas y perfectas Obviamente Hay alguna marrón también Y eso Que me parece muy buen heno Pero a mis conejos Pues no les ha encantado mucho La verdad Que le vamos a hacer Así que como digo también En el último vídeo De estos de Instagram TV Que a mis conejos no les guste No quiere decir que sea un mal heno Porque ya os digo a mí Como dueño Y sabiéndome la teoría De cómo tiene que ser un heno Me parece bueno Pero mis conejos son unos Tiquismiquis Vamos a decirlo finalmente De mierda Ya se ha jodido la finura Pero nada Que nos veremos seguramente En tres o cuatro días Hablandoos de El heno de festuca Que haya abierto ahora Con algo más Que pues ya veréis Si es el de flores O el de la zana Porque aquí pues hay que intentar Crear un poco de hype ¿No? Y nada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!